Más detalles sobre el secuestro en San Juan de Lurigancho salen a la luz. El general Enrique Felipe Monroy, jefe de la región policialima, confirmó que entre los captores del ciudadano Abraham California Zúñiga, se encontraba un menor de edad de tan solo 16 años. El joven tenía la tarea de resguardar a la víctima. Y se pudo ubicar, identificar y capturar a dos delincuentes que eran sus captores y custodios. Como consecuencia de ello, ya en las dirigencias preliminares en el lugar, se ha identificado efectivamente a un menor de edad que la labor de ellos será custodiar. Entendemos que en estas organizaciones criminales o bandas criminales de secuestro tienen roles. Junto al adolescente, también fue detenido Beiner Antonio Pérez Sánchez, de 20 años de edad. La víctima aprovechó un descuido de sus dos captores para sustraerles una pistola y escapar, como quedó revelado, en las cámaras de seguridad del pasado fin de semana. Cuadra 3 del Girón Tahuantinsuyo, en la zona de Zárate, es precisamente en este edificio donde la víctima permanecía en contra de su voluntad. Según información preliminar, los secuestradores exigían la suma de 500 mil dólares para poder liberarlo. Lo más sorprendente es que todo este hecho delictivo ocurrió a solamente una cuadra de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Tras huir, el hombre disparó contra uno de sus captores mientras gritaba por ayuda. Según información que la víctima proporcionó a la policía, California Zúñiga fue trasladado a diferentes viviendas en distintos puntos de la ciudad, donde permanecía cautivo. También entiendo de que esta persona refirió en el lugar que ha sido trasladado de un lugar a otro lugar. O sea, vale decir que han estado en diferentes casas de seguridad del secuestro. El caso está en manos de la División de Investigación de Secuestros de la Policía Nacional. En las próximas horas habrían más intervenciones para detener a los demás implicados en el secuestro y así esclarecer los hechos.